Música Ay, 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 mi negra color de llanta Como quisiera tirarte en la hierba santa Dices que no te gusta, pero a mi yo me dijeron Ay, que bien que te encanta Que paso mis amigos, aquí el coteñito Parme al burro de la corte saludándole Tranquilamente aquí, no, que pa' allá, pa' allá Y ahí me encontré una muchacha Ay, chamaca es aquí en la corte, bonita, chula Ay, una cososa, chula, güey Le digo, ey, mi amor Dicen la muchacha Ay, preciosa Usted no tiene unos zapatitos nuevos ¿Por qué no quiere? Le digo Le digo, no tiene, no tiene una faldita nueva No, mamá, ¿por qué usted no quiere? Le digo, usted no tiene calzones nuevos Pues porque no quiere Dice ella Usted no tiene pelos en la lengua Ah, le digo, pues porque usted no quiere, pues Nos vemos, amigos Licenciado Leopoldo ¡Gracias!